Madrugada del 4 de junio de 1846, un fuerte viento sopla desde el norte. Mansilla sabe que eso es lo esperado por el comandante Robbins, fondeado a 15 kilómetros río arriba al mando de la flota invasora. Eso piensa Mansilla mientras se acaricia la herida recimida en obligado. Escupe la flema del pucho y mira fijo como trepa lentamente el sol por el horizonte verde y marrón del Paraná. Estos gringos piratas hoy van a saber quién manda en este río. Nunca se van a olvidar de la angostura del quebracho. ¡Preparen las tres baterías de cañones para el combate! ¡No pasarán! A las 11.30 se inicia el fuego cruzado. Se generaliza la lucha. El desconcierto domina la situación. Algunos buques chocan entre sí. Otros incendiados son abandonados. Los muertos bajan por el río junto con tercios de yerba y petacas de tabaco. La flota enemiga ha sido y es mala. ¡Viva la soberana independencia argentina! ¡No pasarán! ¡Viva la soberana independencia!